En información regional, ya saben que cada miércoles comparece en rueda de prensa la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta. Ayer se acordó por parte del Consejo de Gobierno la licitación de dos servicios de gestión integral, por un lado de una residencia de personas mayores y por otro lado de un centro residencial para personas con discapacidad grave. Se trata de la gestión integral de estos dos centros por un importe de 5,4 millones de euros. Fue autorizar el gasto por importe de casi 20 millones de euros, 19,7 millones de euros exactamente, para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, por lo que estas subvenciones de carácter directo financiarán parcialmente los costes salariales de cada persona trabajadora en las plantillas de los centros especiales de empleo, que podrán acceder mediante dos convocatorias a estas subvenciones directas. Estos 20 millones son una apuesta muy importante por parte del Gobierno de Emiliano García Paje, porque hay que recordar que en 2015 se invertían 10 millones y medio de euros con este mismo fin, con este mismo objetivo. Y a través de centros especiales de empleo, en aquel momento eran 2.400 las personas con discapacidad que estaban empleadas. Ahora hemos duplicado prácticamente el presupuesto, alcanzando casi los 20 millones de euros, y se han incrementado en un 58% las personas que trabajan en centros especiales de empleo y que están subvencionadas por parte de la Junta, alcanzando un total de 3.800 personas con discapacidad. También ayer el Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a la personación como acusación popular ante el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género que, ya saben ustedes, sucedió en Villarrubia de los Ojos el pasado 27 de diciembre. Tal y como anticipamos, el Gobierno de Castilla y de Mancha se personará en todos los asesinatos machistas, porque entendemos que tenemos una obligación moral y, además, porque la ley para una sociedad libre de violencia de género así nos lo permite. Se trata de un conjunto de tres acuerdos muy importantes que, bueno, pues está en el objetivo del Gobierno de Emiliano García Pagé para garantizar un sistema público, moderno y de vanguardia en atención social tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad, en concreto y, en este caso, de manera muy relevante en materia de empleo y en materia residencial. Hemos aumentado en 68 las rutas en estos últimos cuatro cursos escolares porque hemos entendido, desde el principio empezó a trabajar el Gobierno de Emiliano García Pagé en ello, pero cada año mejoramos un poquito más para que las rutas no sean excesivamente largas, sean fáciles, sean accesibles y, desde luego, y sobre todo, que sean seguras para esas 24.000 alumnas y alumnos que tienen la necesidad de utilizar un transporte para desplazarse a su centro escolar correspondiente. El Consejo de Gobierno ayer autorizó la licitación de los contratos del Servicio del Transporte Escolar de Castilla-La Mancha en sus cinco provincias para los tres próximos cursos escolares por un importe de 48,2 millones de euros para 514 rutas, que aproximadamente son el 50% del total, que benefician a un conjunto de 12.700 alumnos y alumnas, que son también aproximadamente el 50% de esas 24.000 alumnas y alumnos que utilizan el transporte escolar de Castilla-La Mancha. Gracias.